Baile mujeres. Ahí está para que se queje producción. Vea, toda esa hermosura. Esto, Zafalina. Carito, de Colombia. A brincar, a brincar, a brincar. Que no se muevan nada gracias al colágeno. Mira, mira, mira. Aquí estamos, señores alborotados en la belleza, es mía, con estas mujeres que están luciendo unos modelitos de muñecosa para que usted luzca así como Marianita. ¡Apetitosa! Ay, 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 una poluna, va a ver, una poluna. Saliendo de ahí atrás, saliendo de ahí atrás, una poluna. ¿A dónde va Marianita? Miren ahí, miren ahí, señores, para lucirle regia en esta Navidad. Para que papi diga, wow, mami, tú sí estás buena. Y para que tus amigas digan, wow, quiero ser como tú. Vayan a muñecosa. Los teléfonos están en pantalla para que puedan llamar, preguntar si aún quedan estos modelitos, porque inmediatamente se presentan aquí en La Belleza Es Mía, se van volando. De una, mi amor. De una, por ejemplo. Marianita se puso eso y ella lo quiere y ella lo va a comprar. Yo se me lo voy a dejar para mí, mi amor. Todas las muchachas de extremo, mi amor, vienen aquí a buscar su ropa de muñecosa. Y miren ahí a Zafalina, mi amor. ¡Apetitosa! ¡Qué bien serme estás, chiquita! Con ese corset divino espectacular. ¡Uy! Y en el día de hoy tenemos especiales para ti. Especiales para ti, así que llámate al 809-620-0316 para que tú puedas preguntar cuál es el especial. Y ahí te van a informar. Pero ahora voy a recibir una llamada porque hay un corset que se va. Se va un corset para que en Navidad... No, amor, es por una rifa que van a hacer ahí. Espérate, primero el corset. A ver, Cris, limítate a lo tuyo ahí atrás. Déjame a mí manillar esto que soy yo la que sé. Llamada 809-689-0505 porque hay un corset como esto que se va para acá. ¡Ay, Dios mío, muchacha! Tú sí estás buena. ¿Cómo tú te llamas? Las tuyas no hablan como la de ella. Mira, mira para acá. ¿Cómo tú te llamas? Yo le digo cómo se llama ella. ¿Cómo tú te llamas? Rafaelina. ¿Y tú? Está aprendiendo, está aprendiendo a hablar. Buenos días, ¿a quién tenemos en línea? Hola. Aló. ¿Cómo estás? Bien, amor, ¿y tú? Súper bien, acompañada de angelitos caídos del cielo. Mi amor Sote, ¿tu nombre es de dónde? Aló, mi amor, ¿tu nombre? Fanny Sosa, amor. ¿Cómo es? Fanny, Fanny Sosa. Fanny Sosa, baja el volumen de tu tele para que me des también los últimos cuatro números de tu cédula. Los cuatro, mi amor, de tu cédula. Es que está escuchando por la tele, tiene que bajarla y escuchar por el teléfono. A ver, Fanny. Hello. Fanny, los últimos cuatro números de tu cédula. 89, 5,000, 5. ¿Cuál corse te gusta, este o este? ¿Cuál te gusta? Fanny. Fanny, no pienses tanto, todos están hermosos. ¿Cuál tú quieres? Este. ¿El mío? Este. No, el otro. Este. Ok. Este, sí. Este, el blanco. Este. Sí. Ok, entonces, este es tuyo, gracias a Muñecosas. Y todas las personas que están, señores, viendo el programa, si quieren lucir como Rafaelina, solamente tienen que dirigirse a Plaza de las Américas 2, en el primer nivel, ahí en la Winston Churchill, esquina Paseo de los Locutores, y van a encontrar, como yo, que fui ayer y me llevé 10 piezas, divinas, espectaculares, y la pagué yo, no la pagó papi, la pagué yo con mi dinero, con mi tarjeta de crédito Platinum, porque no hay dinero para gastar, hay que cogerlo todo así con tarjeta de crédito. Y ahora, voy con, a ver, acompáñame tú, que es la que está cerca, venga, ustedes que hay mujeres, o vengan todas, vengan todas, vengan, vamos, vamos, déjenme. Vengan, uy. Vengan, suban, suban. Llegó el momento, llegó el momento de que saquemos, aquí están las boletas, miren ahí, miren ahí, súbete mami, súbete, súbete, ven, súbete, aquí caemos, apretada como Saldina, porque todas estamos buenas y aguantamos, si fuéramos feas, no, pero somos lindas. Aquí hay dos boletas, señores, que se van a llevar ahora mismo, y aquí están todas las personas que compraron en Muñecosa. La Felina, mami, mete tus lindas manos, sin mirar, muévelo, 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 saca uno, saca uno. Ahí está el feliz ganador. Porque ahora aquí hay una ganadora o ganador que se va a llevar dos boletas para disfrutar del concierto de Romeo, que es mañana, y la ganadora o el ganador es, a ver. Atrás, amor, está el nombre, mi reina. Mi reina, te vuelo, te vuelo. Yo dije mi reina, mi amor. Ah, ok. Ay, qué padre. Heidi Polanco, Heidi, Heidi Polanco. Vamos a llamar desde acá, hay una vez. Heidi Polanco, vamos a marcar, marca. Dale. 8-09, 2-4-5, 8-4, no va a decir los últimos, ni lo vayas a decir tú tampoco porque te vuelo. Dale ahí. En speaker, en speaker, aquí. Arriba, arriba, arriba. Ahí. Ah. No, es que ahí está el teléfono, no se puede mostrar. Heidi Polanco, mírenlo ahí. Uy. Heidi, contesta. Arriba, mami, arriba, ahí. Hija, pero tú a veces eres como media bruta, a veces. Un poco. Cuando quieres. Heidi, responde. Está timbrando. Heidi. Heidi, te la vas a perder, Dios mío. Aló. No, 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 cierra, cierra. ¿Qué hay otro, qué hay otro? Dale. 8-09, 7-0-8. Mi amor, es que la, 8-0-9, 7-0-8. 6-9. Ay, 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 niña. Niña, la tecnología me atropella. 8-0-9. 7-0-8. 7-0-8. 6-9. 6-9. El último, no lo digas. Marca. Speaker. Speaker. Oye, Heidi, si tú no contestas, vamos a sacar otra ganadora, ¿ok? Ok. Uy, timbra. ¿Está en Speaker? Sí. Colin, Colin. Hola. Bueno, se la perdió. Ahora yo voy a meter la mano. Qué pesar, Dios mío. Yo, 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 yo lo muevo, lo muevo, lo muevo y saca uno, saca uno. Meto a Heidi nuevamente y aquí tenemos a... Gregory Ogando. Gregory Ogando. Gregory Ogando. Gregory Ogando. El número, vamos a llamar rapidito. 8-0-9. 9-0-3. Sí. 9-8. Y ya tú sabes el otro. Ahí va. Speaker, speaker. Gregory Ogando. Fin, no. ¿Qué pasó? Busón de mensajes. Ándala. Pero vuelve y marca. Vuelve y marca porque la mosca. Ah, yo me las llevo las boletas. Todas. Vuelve y marca, vuelve y marca. Si no, contesta uno más. No, mami. Ay, lo siento por Gregory. Uno más. Aquí este, este, este. Uy. Ahí, ese está grande. Ese se lo va a llevar. María de Jesús. 8-0-9. 8-0-9. 9-19-50. Estás dando el número. Niña, me dale ahí. 50. 8-0-9. Ajá. 8-0-9. Espera, amor, espera. Ay, está nerviosa, nena. Es que no me quiero quedar con las boletas para mí. No, nena, no se van a hacer tuyas, van a hacer mías. 8-0-9. 9-19-50. Está lenta, nena. Mira lo que está haciendo. Usted me tiene rápida. Ay, Dios mío, ven, aquí voy. Aquí hay cáncer. 8-0-9. 9-19-50. 9-19-50. 9-19-50. 9-19-50. 9-19-50. 9-19-50. 9-19-50. I'm calling you. 9-20-50. 9-20-50. 9-20-50. 9-20-50. 9-20-50. 9-20-50. 9-20-50. 7-9-6. 10. 9-20-50. Esos son 3. Un 3. Call, 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 call. Espérate, espérate. Niña, call. Call, 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 call. Contesta. Speaker. Ok. Dios mío, la gente está durmiendo, padre. Bueno, sí. Todo el mundo está durmiendo. No pasa nada. Se fueron derrumbando, Dios mío. Más adelante vamos a seguir sacando porque esas boletas se van sí o sí. Mientras tanto, señores, nos vamos a una pausa comercial. Cuando nos retornemos vamos a estar disfrutando del talento de un chico que quiero que me lo ponga todo para adelante. Eso es después de las recomendaciones. El doctor Adolfo Sesto es miembro de la Sociedad Americana y Dominicana, así como también de la Federación Latinoamericana de Cirujanos Plásticos. Si quieres ponerte o quitarte donde te sobra, pues simplemente el doctor Adolfo Sesto va a tratarte con las mejores atenciones. Estamos ubicados en la Clínica Corazones Unidos con equipos y personal de apoyo de excelencia, donde el nivel de los médicos especialistas van a brindarte esa seguridad que tú te mereces. Recuerda que nos puedes conseguir a través del correo plastias arroba hotmail punto com completamente gratis. U-Color. Impresión, ploteo, diseño gráfico y mucho más. Usted puede enviarnos sus trabajos al correo u-color arroba hotmail y nosotros les esperaremos con su trabajo listo. Ahoje tiempo. Llámenos o escríbanos o envíenos sus trabajos al correo y teléfonos que aparecen en pantalla. U-Color. Kirsi Javier, belleza y glamour. El más completo centro de belleza de la capital. Con personal de alta calidad que esperan por ti. Para que tu melena luzca sana y hermosa. Visítanos. Avenida Bolívar Torre El Oráculo. Local 103. Con los teléfonos 809-682-0823. Ven y siéntete atendida en Kirsi Javier. Hola. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bienvenidos al parque acuático más divertido y seguro del Caribe. Donde podrás pasar un día de recreación con toda tu familia. Deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate. Afíliate junto a tu familia a nuestro exclusivo club de socios. Todo un mundo de emoción y sorpresas. La Greñua quiere que te acerques a la comunidad dominicana en New York. En el 554 West de la 181 Street. Ella está esperando por ti para ponerte a brincar, a saltar con las fajas Salome. Con los productos que anunciamos aquí en La Belleza Es Mía. Así que aprovechen esta Navidad porque la Greñua tiene de todo para ti. Vuelvo y repito. 554 West de la 181 Street en el Uptown de Manhattan. Y ya abrimos las puertas en Brooklyn. Nos encontramos en vivo aquí en el Hotel Quinto Centenario con la fiesta del pueblo. La fiesta de Telemicro. Que se oye la bulla, la algarabía. Empezaron las Navidades y empezaron en Telemicro. Con su amigo aquí el Coronel y todos los compañeros. También me acompaña el español Paco Vargas. Se han robado la leche, tío. Saludos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Porque esto es hasta las mil de la mañana. Nos encontramos aquí en la mesa de los correponsales. Los correponsales, personas que ustedes quizás nos ven, pero que ahorita lo vamos a entrevistar. Adelante, Horacio Coronel. Con esa algarabía, con este entusiasmo y los muchachos están doblados. Porque ya tiene su doble sueldo. Continuamos en breve. La Greñua quiere que te acerques a la comunidad dominicana en New York. En el 554 West de la 181 Street. Ella está esperando por ti para ponerte a brincar, a saltar con las fajas Salomé. Con los productos que anunciamos aquí en La Belleza Es Mía. Así que aprovecha en esta Navidad porque la Greñua tiene de todo para ti. Vuelvo y repito. 554 West de la 181 Street en el Uptown de Manhattan. Y ya abrimos las puertas en Brooklyn. En el 124 de Graham Avenue tú puedes encontrar también de todo. Gracias a la Greñua. Y en Hadoum y Vicente también.